de llorar todas las noches porque Daniela decía no es que si llora todas las noches él no come él, o sea sabes pero de repente si llora porque si se siente mal por lo que está haciendo el día de hoy en la casa de los famosos lo que queda del cuarto agua explota debido a la eliminación de la bebechita Guti menciona que lo que están haciendo mal ellos es siempre darles el foco al cuarto tierra cuando ellos hacen una broma ellos se ríen cuando hacen un papel ellos se ríen y menciona que eso está mal porque literalmente le dan toda la audiencia a ellos hacen que perciban que el público va dirigido a ellos y como Romel lo hizo con bebechita le dijo no no te vamos a dar el foco que quieres cuando hizo su broma de la brujería y que simplemente no estuvieron peleando por ese tema la hicieron a un lado por lo cual dejaron amar a bebechita y obtuvieron lo que querían en el posicionamiento dejándola en mal maripili y sobre todo por el día de hoy maripili en contra de él dentro del gym donde Guti estaba pidiéndole apoyo para sus compañeros de cuarto y maripili culpándolo por ser parte de la brujería que hizo bebechita en la casa ya que él le dio el calcetín y él negó que sabía lo que haría bebechita sabiendo perfectamente que él fue de la idea de hacerle el muñeco al maripili tanto así que el apodo de la maripili era macumba black mamba tanga nalga y demás donde bebechita mencionaba que ella sabía perfectamente lo que era recibir bullying y que no le gustaba reírse o burlarse del cuerpo de alguien más pero claramente lo hacía así que bueno pues ya literalmente está deshecho el cuarto agua solamente quedan cinco integrantes de aquí y dos del cuarto fuego dejando siete contra seis ya que Cristina pues no cuenta en el cuarto aire que ni siquiera existe así que en algún momento tendrán que meter a los nuevos integrantes porque como Alana lo dice que vaya con ellos sale de ellos así que simplemente si ya se están resignando a que cualquier jugada que haya en la tierra la van a ganar bueno recuerda suscribirte al canal para ser al tanto y nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias!